...con ustedes tiene que ver con un delincuente. Este delincuente es denominado por el grupo Lince, el Roa Farmacias, así lo llaman. Y fue el logro del grupo Lince que obtuvieron esta posibilidad de detenerlo y lo lograron. Frondosos antecedentes. Tiene este hombre, en su haber delictivo, tiene varias denuncias sobre hechos de robo en locales comerciales de esta índole en Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora. Se trata de un hombre de 32 años de edad, quien cuenta con orden de captura, atención, por causa supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, además de ser sindicado como autor de al menos 9 hechos punibles de robo y robo agravado a farmacias. No, es impresionante todo lo que tiene en su haber este joven que fue atrapado por el grupo Lince. Compartimos con ustedes más información. Esta persona venía realizando hechos de robo agravado en los locales de la cadena Punto Farma. Ya en días anteriores, como venía realizando continuamente los hechos, se realizó un trabajo de inteligencia e investigación contra esta persona y el día de la fecha, el personal que estaba realizando la investigación visualizó al mismo sobre la calle Mariscal Estigarría y Tacuarín. Por tal situación, procedió a verificarlo. Y coincidían plenamente las características del mismo con el supuesto autor que estaba realizando los hechos. El personal del grupo Lince procedió en la detención de esta persona. Bueno, las informaciones que tienen que ver con la noche y madrugada que vamos a ir ampliando en el transcurso de la jornada de hoy aquí en el Sistema Nacional de Televisión en estos 56 años.